Atención, porque San Carlos nos manda este conjunto que acunó su ilusión carnavalera en el Atenas. Creo que hasta ayer ganó también Atenas de San Carlos contra Uruguay Montevideo, así que andan las cosas bien derechas por la parte Carolina. Joel Luzardo es el director escénico del conjunto, Martín Sosa el director responsable, buscan un lugar en el carnaval 2024. La categoría es Murga. Señoras, señores, canta La Cayetana. Nacer de nuevo en otra piel es como ver amanecer. Otro comienzo nos sacude la tristeza. Para volver a este ritual hay que quererte carnaval con tus traiciones y con toda tu belleza. Son tanta ganas de decir, salir de nuevo a descubrir la voz de mi Murga en el barrio, trepada a un tablado. Felicidad, la sonrisa por disfraz, un amor sin destilar, noche de bohemia soledad. Vino amargo y rock and roll, runa llena, mostrador, tanta luz y tanta tempestad. Alguien preguntó en una esquina si la morga salía. Me cruzó el corazón, no me imagino sin vos carnaval. No me arrepiento en volverte a buscar, siempre aferrado a un legado, cantar por cansar. Siempre aferrado a un legado, cantar por cansar. Vuelve un retazo de mi hecho canción, Vuelve el amor, ya mi primer amor. Regresa la Cayetana, que suba el telón. Peregrino sin batón, catedrales de tablón. Y catedrales de tablón. Y catedrales de tablón. Y catedrales de tablón. Que va por cantar. Religión, profana, carnaval. Regresan los probadores de mil batallas. Ensayan un nuevo salto hacia la niñez. Bailando como en el patio de aquella escuela. Este es que al barrio mi pálidez. Murga, está divina. Murga, que me vuelve a encandilorar. Que me encandilas. Que me enamora de más. Vamos, comienza el viaje. Paro en alta mar. No alcanzan las palabras carnaval para decirte eso, mi vida. Lai, 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 lai. Gastamos madrugada, moradores, por volverte a enamorar. Hoy vuelven los cantores del olvido. Le gritan a la muerte que están vivos. Tras un invierno tengo nuevas alas y estas ganas de gritar que estamos nuevamente en el camino, que somos dueños de nuestro destino. Por fin llegó la murga una vez más. Una vez más. Vivir la vida en un escenario. Trachar febrero en el calendario. Pobres los pueblos que ya no se animan ni a cantar. Cambiar fracasos por mil cantineras. Toda la guerra por la primavera. Abrir el pecho y festejar. Volvió la Cayetana a un nuevo carnaval. Las condiciones ya no estaban dadas para seguir. Seguir soportando los embates del sistema. Un sistema que se volvió tirano. Que nos hace cada vez más dependientes. Pobres, sumisos, presos, esclavos. ¡Hasta hoy! Ese día comenzó todo. Pensábamos que éramos libres. Que podíamos elegir. ¿Elegir? ¿Elegir qué? ¿Qué comer? ¿A dónde ir de vacaciones? Presidente. De eso nos convencieron. Libre comercio, libre pensamiento, libre mercado, libre albedrío. En serio, ese día se terminó el silencio y se escuchó muy fuerte. Comienza el motín. Un motín contra el poder y los poderosos. Contra sus normas, sus reglas, sus mentiras y promesas. ¡Basta! Siempre fuimos la última pieza de un engranaje perfecto. Mano de obra silenciosa y silenciada en un círculo sin salida. Estudiar, trabajar, producir, consumir. Estudiar, trabajar, producir, consumir. ¿Culpa nuestra? Puede ser. Solo que ese día el cansancio fue más fuerte. Y empezó la lucha. Comienza el motín. Contra el derrame. Contra esta miseria establecida. Estudiada, calculada. Contra todo lo que nos hace presos. Comienza el motín. Es imposible no ser parro. No queda lo que perder. El llanto vence a la fe. Los pies descalzos en el temporal. El hambre se hace rencor. La bronca vence al dolor. Y el puño aprieta el mañana. Con un motín. La calle vuelve a latir. Ya nadie puede escapar. Con un rojín. Es infinito un motín. Todo se empieza a quemar. Ya no se puede más. Ya no nos queda más. Hoy nuestro grito comienza a cubrir la ciudad. ¡Un motín! ¡Va a cañar! Alguien va reclamando. Empezar a cambiar. ¡Un motín! ¡Va a salir! ¡Va a morir! A decir el festín. Suenan mis voces en la noche. Todo está por estallar. Se despierta un nuevo motín. Ella, ella aún creía en la revolución. La de antes. La de salir a luchar los cambios a la calle. Yo no estaba tan convencido. ¡Hay que prepararse! ¡Oh! Aflojá un poco. Pasó Romina Celeste y dijo que está muy ansiosa. Escuchá. Ahora se protesta distinto. Se protesta por redes sociales tirados desde el sillón de tu casa. Mirá. Cuquito, ponete pillo y andate como Heber y Ustillo. Listo. Protestado nos ve el bol. Para salir de los lugares que no nos gustan, hay que moverse. Ah, pero ustedes son los testigos de Jehová de la protesta. Tienen pasión por la queja. Son capaces de agarrar algo que les gusta mucho y protestar sin motivo aparente. No les sirve nada. Al final son igualitos que los murguistas. Bueno, no sé si tanto. Qué hermosa noche, qué emoción, qué linda prueba de admisión. No dijo nunca nadie en serio, la verdad que es un bajón. Es toda una incomodidad, acá tratando de agarrar. Y vos pensando que esto es carnaval. Es algo para investigar cómo se transformó en ritual. Un frío horrible hace en noviembre y la gente viene igual. Primera cita y me invitas a ver la prueba, yo que sé. Prefiero ir a un velorio que hay café. Vamos a empezar a sincerar, acá ninguno tiene ganas. Hay un jurado que bosteza, es que mañana entra a las seis a laburar. Esto está mal, pasemos todos que viva el carnaval. Qué lindo que es el carnaval, esto no sé si es carnaval. Es una prueba para ver quién entra en el carnaval. No te enojes, es la verdad. Querida prueba de admisión, el carnaval está de más. Al menos ponen un telón. No, 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 no es contigo prueba de admisión. Todo esto lo decimos para resaltar lo que nos gusta venir. Venir a la prueba de admisión es como ir a ver un partido de Atenas por la Copa del Interior un martes de julio, 10 de la noche, en pan de azúcar. Si sos el juez vas. Incómodo, por compromiso. Ahora el carnaval... Ah, el carnaval es otra cosa. El carnaval es como cuando te invitan a un casamiento en tremenda chacra, donde los mozos están vestidos mejor que vos. Y toca Luana, Marcánto, Lilo Fatales y Denis Elías. Y terminan todos medios en pedo alrededor de esas bachas llenas de cerveza, chupando Brulé y Belabrazado al Coco Basile y bailando el merengue de los híngaros. ¡Bueno! Esto es El Civil. Hay que estar. 500 murgas a la vez, cantando el mismo salpicón. Vestidas todas de remera, es tremenda confusión. No las podés diferenciar ni cuando salen por YouTube. No sé si es al timbanquis o tabú. Un alimento hay que traer. Y de esta forma entras al rito. No traigas las cosas vencidas. ¿Quién fue el sorete de la lata de palmito? ¡Qué maravilla! Me jodo por no entrar nunca a la liguilla. Querida prueba de admisión. No es con vos, no te quemes. Yo ya no quiero verte más. Espero puedas entender. Lo haces por gusto, no te entiendo. No hay ni plaza de comidas. Hasta un reclame de UNICEF. Produce más alegría. Después febrero no es mejor. Primera hora como solos. Tienes mi madre a ver la etapa. Pero a segunda que hay, lúbolos. ¡Motín! No, no, pará, no te aguanto más. Por toda una queja, por toda una protesta, no le sirve nada. Por todo un motín. Lo único que falta ahora, no sé, es que se pongan a hacer un salpicón. No, no, no. No, no, de la joda. ¿Cómo se lo va? Un salpicón, un salpicón. No, no sea mala. Lo que vos aún no entendés es que un salpicón también es un motín. Otra queja se volvió canción. Se protesta todo en la prisión. Llegan de nuevo viejas noticias, se van cantando las injusticias. Un motín es salpicón. Ya está la reforma de este gobierno para jubilarnos. Que básicamente es ganar menos, trabajar más. Y el PICENETE salió a protestar por esta injusticia. Pero el Frente Amplio se hace el boludo pa' no apoyar. Con lo que te pagan no está tan mal toda esta movida. A nadie le gusta ser jubilado en este país. Por eso estos vivos suben la edad solo pa' ayudarnos. Así cuando te toca jubilarte ya te morís. Otra queja se volvió canción. La protesta es un salpicón. Con los caras grandes cruzaron todos a la Argentina. A saquear farmacia, a pasear un poco y poder morfar. Por eso el gobierno muy preocupado es una campaña. Para que no vayas y gaste todo en el Uruguay. Hoy les voy a hablar sobre mi teoría del círculo económico negativo. Suena complicado, pero seguro lo vas a entender clarito. Jacqueline vive en el cerro. Tiene dos gurises y dos perros. Gana 30.000 pesos limpiando casas. Y en una de ellas la tienen en negro. ¿Adivinan cuál? Sí, en la que queda en la taona. Jacqueline paga 15.000 pesos de alquiler. Gasta 8 entre boletos, luz, agua e internet. Sí, facho de porquería. Vos dirás. ¿Y por qué ese pobre tiene internet? Pero no me voy a gastar en explicártelo. Le quedan 7.000 pesos para comer, vestirse y sobrevivir. Lógicamente se atrasa con el alquiler y la están por desalojar. Por eso va y le pide ayuda a Juana, su mamá, que vive en las piedras. Juana cobra 13.000 pesos de jubilación y gasta 5 en remedios. Más uno más para la depresión que le dio por haber votado a la coalición. Juana, aunque cobra una miseria y el aumento es un chiste, igual ayuda a Jacqueline. Por eso va y saca un préstamo en anda, que sabe que no va a pagar porque le quedan tres cortes de pelo. Y ¿sabes a quién está por desalojar anda porque no puede pagar? A Jacqueline, ¿te acordás? Y así es como se cierra el círculo económico negativo. Yo digo que con lo que ganás acá te tiene que dar para vivir acá, ¿no? Bueno, ¿lo entendiste? Porque mi eres todavía, ¿no? ¡Va quedando poco de este gobierno tan preparado! Ya no queda nadie, tuvieron todos que renunciar. El que no era chorro entregaba a casa, metía a tafas o gente a dedos. Si no era inyecto, era investigado o procesado directamente un degenerado. Estaban preparados para hacer cagadas y nada más. Una eterna tradición, una murga y su opinión. Se baila y canta, se dice todo en el salpicón. Es para hacerse un fetín, es un eterno sin fin. La Cayetana va criticando en su motín. Y prosigue en coro, cantando fuerte con emoción. Y ya se está armando, está divino este salpicón. No tenemos nada de contenido, mírelo usted. Como Canal 12 y la gente igual se lo pone a ver. Una eterna tradición, una murga y su opinión. Se baila y canta, nadie se espanta en el salpicón. Cada tanto esturra, salen los medios con su opinión. A dar un mensaje que jamás nadie se lo pidió. Estuvo rezando en la sequía y no le fue bien. Solo había que hacerlo del agua en vino, pero al revés. En nombre de un dios, por la putaguita o por el poder. Regresó la guerra ya por Ucrania y por Israel. Siglo XXI y no podemos vivir en paz. Va girando el mundo, pero nosotros vamos pa' atrás. Atención, atención, se enrederá la cuestión. Sigue dando que hablar, el eterno salpicón. Todo es un negocio y ya no hay sorpresa. Los cuadros de fútbol ahora son empresas. Solo se te acercan para recaudar. Es mejor que venga a macer y juegue de lateral. Atención, atención, se enrederá la cuestión. Sigue dando que hablar. Logra Juan Sartori lo que se propone. ¿Por qué no presentan las declaraciones? Quédense tranquilos, que las va a llevar. Él se las arrima el día que vaya a laburar. Es el final, el salpicón. La murga y su opinión. Eterna la expresión de una generación. Memoria, parte de la historia. Memoria, el sentir que no todo está mal. Sigamos construyendo el futuro que vendrá. Cantó la Cayetana. Y anunciar con ganas. Se termina el salpicón. La Cayetana por colados al camión. Gracias a todas y todos. Ojalá podamos cantar esta bajada en Carnaval y volvernos a encontrar un beso grande. Familia y al chato. Se va la murga. Gracias. La murga en la partida abriendo sus heridas con un licor amargo que sabe a despedida. Jugas juramento vivos en el viento que vuelve a pintar. La noche que nos acuna nos vuelve a cuidar la luna en un tablador. La acusión ya va a terminar. Tengo que marchar carnaval ofrendando el alma para regresar. Otra vez explota el coro con la batería al bajar. Ya se va la murga. Es el final. Un beso divina barriada se va a la Cayetana hasta el otro carnaval. Por la hermosa de mi vida juro las heridas y te puedo cantar. Un beso divina barriada se va a la Cayetana se va a la Cayetana el tiempo de marchar. Carnaval de mis amores te regalo flores. carnaval de mis amores. Un beso divina barriada se va a la Cayetana el tiempo de marchar. Carnaval de mis amores te regalo flores. Otra vez un carnaval es el final. Un beso divina barriada se va a la Cayetana hasta el otro carnaval. En cabeza la fira la batería la Cayetana va rumbo al Pedregullo recibiendo la ovación del teatro de verano tanto en platea baja como en platea alta. A la vuelta de la pausa de Brito Rigó Gómez Laza y Natal le dicen lo suyo de la penúltima murga de este precioso sábado 11 de noviembre que estamos compartiendo por colados el camión el verdadero carnaval.